Gracias Paola, los restos del presidente Hugo Chávez ya descansan en el Museo de la Revolución, esto en Caracas. Mientras tanto, su sucesor Nicolás Maduro y Enrique Capriles continúan con sus respectivas campañas políticas por la presidencia de Venezuela. Así transcurrió el fin de semana. El viernes, los restos del comandante Hugo Chávez llegaron al Museo de la Revolución. En el cuartel de la montaña permanecerán los restos hasta que la Asamblea Nacional decida si los traslada al Panteón Nacional. Ahí se le realizó otro homenaje al que asistieron familiares, funcionarios e integrantes de la cúpula militar de ese país. Y ese 15 de abril estar aquí, ya no como presidente encargado, sino como presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Hasta la victoria siempre, querido comandante, vaya en paz. Aquí nosotros seguiremos su misión. El general Jacinto Pérez Arcai, jefe del Estado Mayor de la Comandancia en Jefe de la Fuerza Armada de Venezuela, aseguró que utilizó una metáfora al afirmar que Chávez llegó de Cuba muerto en su discurso durante la misa de despedida el viernes. Ernesto Villegas, ministro de Comunicación e Información, aseguró que el cuerpo del comandante no será embalsamado. La televisión estatal también brindió homenaje a Chávez. Con la retransmisión de uno de los capítulos de su programa dominical a lo presidente del año 2000, junto con el comandante Fidel Castro. El mandatario encargado, Nicolás Maduro, inició el programa a lo comandante en honor a Chávez, con un formato similar al anterior. Maduro también estrenó cuenta en Twitter, con un mensaje, Hoy tenemos patria, viva Bolívar, viva Chávez. Maduro también alertó al presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Dijo que funcionarios de la CIA y el Pentágono, junto con los ex embajadores Roger Noriega y Otto Reich, están detrás de supuestos planes para asesinar al candidato opositor Enrique Capriles. Capriles, por su parte, responsabilizó a Nicolás Maduro de lo que pueda ocurrirle. Miguel Ángel Ramírez, Noticieros Televisa. Quiero promesas.